¡Arriba, bajaja! ¡Vamos, venga, viejo! ¡Vamos, arriba! ¡Bailando, bailando! ¡Todos, todos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Todos, arriba! ¡Suele, suele! ¡Ay, le voy a la burra de Juna para que lo vayas y comparte! ¡Porque lo vamos a ver esta noche! ¡Venga, venga! ¡Sigame a la burra de Juna para que suele bonito arriba eso! ¡Venga! 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 ¡Venga, me voy a la burra de Juna para que lo vayas y comparte! ¡Tiene la misma mirada que tú! ¡Tiene la misma mirada que tú! ¡Tiene la misma mirada que tú! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Arriba, Oaxaca! ¡Venga, no sabes que si no es que te marcas! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, la misma mirada que tú! La besa de los dulce guanitos que tú Lo familiar La besa de los dulce guanitos que tú La besa de los dulce guanitos que tú